Bueno, arrancamos con todo lo que viene pasando en las últimas horas. ¿Se acuerdan? Ayer teníamos una fotografía simplemente de lo que comenzaba a ser lo que evidentemente se fortaleció en estas últimas horas. Estoy hablando de ataques con drones, por un lado de Ucrania a territorio ruso, en varias regiones, en seis regiones de Rusia, Ucrania atacó con drones. Esta es la imagen de la foto que les compartíamos ayer en ese aeropuerto, un aeropuerto donde había aviones de carga de transporte de militares rusos. Rusia dice que sí fueron golpeados, bueno, por las imágenes y por lo que están diciendo algunos servicios de inteligencia, esos aviones gigantes para el transporte de tropas fueron destruidos, se hablan de al menos cuatro. Tiene toda una decisión táctica que la vamos a ir contando porque obviamente esos aviones son fundamentales para el traslado de las tropas. Pero les decía, dile si querés, vamos mostrando las imágenes porque a esto, a lo que pasó, hubo un anuncio y Rusia advirtió, dijo, esto no lo vamos a dejar pasar, vamos a responder. Y hubo también un contraataque por parte de Rusia a la ciudad de Kiev. Estamos viendo, la verdad, en estas horas, uno de los momentos más duros de la guerra. Eso supuestamente es parte de un drone destruido por las baterías antiaéreas ucranianas. Varios misiles arrojó Rusia sobre la capital de Ucrania, también drones. Y empieza a suceder lo que nos preguntábamos hace un par de semanas, en qué estadio de la guerra estamos, y al mismo tiempo el papel que empiezan a jugar los drones. Los drones, en esta madrugada de miércoles, generaron el golpe más fuerte que Ucrania hizo en suelo ruso. El suelo ruso que está cada vez más bajo el asedio. Por supuesto, no estamos hablando de misiles crucero como el que fue derribado sobre Crimea. El misil crucero que Occidente le ha dado, o son los que Occidente le está dando a Ucrania, que Ucrania prometió que no va a utilizar el territorio ruso, porque ahí entonces Rusia estaría aún más cerca de un enfrentamiento con la OTAN. Pero de esta situación de los drones, como arma que genera impacto en lo militar, pero desde otro lado. Porque al destruir, como les decía, esos aviones de traslado, o al destruir esos aviones supersónicos, ¿se acuerdan? Hace un par de días cuando veíamos esas imágenes de un avión en llamas, o lo que quedaba de un avión en llamas, eso le sirve a Ucrania para la idea de avanzar en el sur del país. Bueno, este es un depósito, es un supermercado, murieron dos personas en el ataque con drones y con misiles por parte de Rusia, como respuesta a la primera imagen que les compartíamos cuando abriamos el programa. No deja de impactar, más allá de que Ucrania dice que derribó un montón de misiles y drones rusos, la realidad es que hubo impactos fuertes en la capital, en Kiev. Gracias.